Ya que estamos, nos sacamos las dudas entonces con el segundo ascendido Primero que nada a nuestro contacto acá en Línea de 3 por Radio Punto Le agradecemos por el contacto y lo felicitamos de antemano Sin antes preguntar nada, te felicitamos Estamos en línea con un colega, pero que también sabe ser de Primera División Un DT de Primera División, estamos en línea con Rodolfo de Paoli Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿estás con poca voz después del partido de ayer? Sí, la verdad que sí, fue un carroche muy intenso Increíble, ¿no? Contanos lo primero, quiero saber esa sensación de lo primero que se te vino Cuando ese último penal pateado fue adentro de la red ¿Qué sentiste en ese momento? ¿De qué te acordaste? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento, en ese instante? Bueno, si vieron la transmisión del partido Lo que me pasó fue lo que me pasó fue eso, ¿no? Las declaraciones exploté emocionalmente De recorrer de toda mi vida De chicos jugando al fútbol hasta la actualidad dirigiendo Fue un momento de mucho desahogo emocional De muchas batallas y muchas luchas De muchos años, ¿no? Rodolfo, buenas tardes Alan Kilsi te saluda Entraste en Barraca Central directamente para meterte en esta final Y te pregunto, ¿cómo ves tu ciclo desde el principio que entraste hasta ahora? ¿Creías que podían llegar a esta instancia? Sí, la ilusión siempre estuvo La ilusión siempre estuvo desde que comenzó la pretemporada De poder armar un grupo humano Y un equipo de fútbol que pueda competir Y la verdad que el equipo arrancó de menor a mayor Y terminó por momentos jugando un gran fútbol Así que la verdad que Que esto es un mérito enorme de estos jugadores De estos chicos que se dejaron ayudar Que se convencieron que podían jugar Como un equipo grande en cualquier cancha Contra cualquier rival Con un estilo muy definido Con un protagonismo muy claro A la hora de tener la pelota Y a la hora de tratar de recuperarla rápidamente Y la verdad que Que bueno, que se llegó a una cosa Una cosa histórica, única En lo que es el fútbol y el ascenso Porque Muchos jugadores de La categoría de Barraca Central No eran del Nacional B Sino de jugar equipos de la C, de la D, de la B Y pudimos conjugarlos Con la experiencia de algunos otros Y poder lograr lo máximo que hacen de la Primera División ¿Y ahora hay ganas de seguir en Barracas en Primera División? Si es que seguís, ¿Cuál es el objetivo en Primera División? ¿No? ¿Pelearlo bien arriba? ¿Intentar mantenerse? En Primera División va a haber 28 equipos Y Barracas Central tiene la obligación de pelear bien arriba Creo que Si llega a darse eso Echan a 8 técnicos de los equipos más importantes Me da la sensación Que hay que ser realista Y Barracas Central con un plantel Muy competitivo Pero muy justo para pelear La B Nacional Se encuentra en 45 días Compitiendo en Primera División Así que Me imagino que Sí, las ganas están Pero el objetivo tiene que ser Mantener la categoría ¿No? Rodo ¿Crees? ¿Crees que es posible Medirse Punto a punto Con equipos De la talla De Primera División? O sea ¿Crees que En alguno puede Puede irte bien En esta En esta Primera División? Bueno, siempre ¿Cómo lo encararías? Bueno, lo que pasa es que Bueno Hay que Hay que incorporar jugadores Hay que Hay que Rearmar un equipo Para pelear en Primera División La Primera División No es similar A la B Nacional Así que Hay que Hay que replantear Algunas cosas Pero sinceramente Primero me tiene que Juntar con Con la gente del club Y Y resolver Cuáles son los pasos A seguir La verdad que A menos de 24 horas Decirte Cómo va a ser Nuestra competición En Primera División Sería absurdo ¿No? Cuando Hace 24 horas Estábamos pensando Cómo neutralizar A Pavone Te pregunto Rodolfo En las últimas horas Escuché a Varias personas Entre esas Ricardo Caruso Lombardi Diciendo que Lo de Barracas Había sido una vergüenza Que en varios Partidos del torneo Fue favorecido Por el arbitraje ¿Qué pensás ¿Qué pensás Cuando escuchás Esas declaraciones? ¿Vos qué pensás? Y yo creo Que El arbitraje Se puede equivocar Pero no creo Que Estemos Para Para decir Que se pueda Equivocar Todos los partidos O sea Yo no lo veo Como que Lo favorecieron A varios equipos Igual Los ayudan En ese sentido Pero no No se dice Que lo favorecen Bueno Lo que diga Ricardo Es un problema De Ricardo Yo no La verdad No va nada Para decir Solamente No creo Que se tome El tiempo De mirar Los 38 Partidos Y lo que pasó Con Villa Darmin Y te hago Una pregunta Plus a esto ¿Y qué pasó Con Villa Darmin? Que después Salió Bueno Salieron las noticias De que Supuestamente Esto te pregunto Vos ¿Cuál es tu visión? Por supuesto Dentro de la cancha Vos ves mejor ¿Cuál es tu visión? De esto De que después Los separaron A 14 jugadores Del plantel Y se Se presume Que fueron para atrás Entre comillas No, no A ver Todos los equipos Que pelearon De mitad de tabla Hacia abajo Perdieron entre 10 y 15 jugadores Lo que pasa Que si vos compras El título Y crees que echaron A 14 jugadores Porque fueron para atrás Es un lindo título Para Para hacerle creer A la gente Que los echaron Porque Porque fueron para atrás Cuando De los 14 Dieben Se han de contrato En diciembre Porque la verdad Ahora yo te estoy diciendo Cómo son las cosas La verdad Que no No me parece Un argumento serio Creer que Damien fue para atrás Porque Le echaron a 14 jugadores Cuando Chacarita También residió 16 Brown de Madrid 12 y tantos otros ¿Crees que Barracas y Tigres Fueron los Equipos De mayor rendimiento En este certamen O O O ves que Alguno más Podría haber llegado Hasta la final También No No Yo creo que Terminaban ascendiendo Los dos equipos Campeones De sus zonas Respectivas ¿No? Y Nosotros tuvimos Que pasar por otro filtro Que fue Eliminar al Almirante Brown Y a Kirchner Que fueron los segundos Y terceros De la otra zona Me parece que Es muy claro Y Los números No pueden ocultar Lo que se refleja De que un equipo Como el nuestro En 38 partidos Ganó 16 Empató 15 Y perdió Solamente 7 No, obvio Y te cambio un poquito De profesión A ver Vos tuviste El privilegio De Relatar Un Varios partidos De Lionel Messi Yo Te he escuchado Relatar varios partidos Y creo que Cuando relatás A Lionel Messi Lo haces Con una energía Distinta Contame ¿Cómo es Relatar a Lionel Messi? No, no lo hago Con una energía Distinta A mí me da la sensación Que Relatar A Messi Te genera Una sensación De que algo va a pasar Constantemente Porque La historia dice Que Messi Está entre los dos Tres mejores jugadores De la historia Del fútbol En verdad Lo genera Messi Eso no Que yo Provoco Relatarlo Con otra energía ¿No? El que Cuestiona Que relato a Messi Con el fácil Evidentemente No le gusta Mucho El fútbol ¿Qué te pasa Cuando Dicen que Messi No es el mejor Del mundo? Bueno Lo respeto Porque En este momento Posiblemente No lo puedo hacer Pero Pero Te vuelvo a repetir Messi Es uno de los tres Mejores jugadores De la historia Ruedo Para ir cerrando Un sueño En lo profesional Tanto en el campo Nuestro Del periodismo Y en el campo Del fútbol Adentro de las canchas Sí 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 Como Como relator He logrado Creo que Lo máximo Que es relatar El fútbol local Los partidos Más importantes De Boca De River De Copa Libertadores He relatado La Copa América He relatado Mundiales He relatado Argentina Por radio Y por televisión Y la verdad Que Estoy muy orgulloso De haber logrado Todo eso Y como entrenador Llevan 14 años De De trayectoria Y Y bueno Por suerte Pude Ayer lograr O coronar Un ascenso A primera división Con un equipo Histórico Del ascenso Y Eso también Me llena De satisfacciones Este año Fue un año redondo Porque me tocó Relatar a Argentina Campeón de América Y Y me tocó Ascender A un equipo Que nunca había jugado En primera división Profesionalismo Excelente Bueno Te dejamos Creo que Un té con limón ¿No? Después de esto ¿Cómo es después De los relatos? No La verdad que Tengo que recuperar La voz Porque se vivió Con mucha intensidad La semana previa El partido De Almirante Braón En dos Tres días Ya voy a estar bien Excelente Así me gusta Bueno Tuvimos el placer Entonces De tener al segundo Ascendido Director técnico De Barraca Central Ni más ni menos Rodolfo de Podori Un colega Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por el contacto Y que sigas bien Que sigas los éxitos Gracias a los tres Les mando un abrazo grande Muchas gracias Hasta luego Bueno Picantísimo Rodolfo de Podori En cada Pero en cada respuesta A mí me gustó Cuando No